¡Hola! ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a realizar el cálculo del área de un cubo. La fórmula es esta que vemos acá. Área es igual a 6 por aristas al cuadrado. Probando con aristas igual a 10 metros, el resultado es de 600. Entonces vemos acá en la fórmula que el único dato de entrada que voy a utilizar es el de aristas. 6 es una constante que se va a multiplicar por aristas por aristas. Vámonos a hacerlo a nuestra aplicación de Scratch. Entramos aquí a la página oficial, scratch.meet.edu. Me voy aquí a crear. Voy a agregar un nuevo objeto, un nuevo personaje, el cual me va a preguntar a mí por las aristas. Vamos a utilizar aquí al gato volador, gato volando. Al darle clic al gato o al presionar la bandera se va a iniciar con las instrucciones, la ejecución de las instrucciones. ¿Qué es lo que voy a pedir como dato de entrada? Solamente la arista. Entonces me voy a sensores, preguntar el valor de la arista. Lo voy a almacenar en una variable que se llame arista. Y voy a fijar a arista, a la variable arista, lo que el usuario coloque como respuesta. Y ahora voy a empezar a crear mis operaciones. La primera operación que voy a realizar es multiplicar 6 por aristas. Me regreso a Scratch. Acá tengo el símbolo de multiplicación, el operador de multiplicación. Voy a multiplicar 6 por la variable aristas. La variable arista. Y este resultado lo voy a multiplicar por arista. Porque ahí dice al cuadrado. Almaceno aquí aristas. Y de este lado, el resultado voy a multiplicar 6 por arista. Y ahora simplemente mando la salida. Por 10 segundos. Listo. Vamos a probar al presionar la bandera verde. Me pregunta por el valor de la arista. Coloco el valor de 10. Y como resultado me da 600. Aquí en esta página, en calculararia.com. Arista 10 metros. Resultado 600 metros. Entonces, ahí tenemos otro ejercicio. Muy sencillo. Muy básico. Pero que a ti te va a permitir, junto con los anteriores. Desarrollar una aplicación que entregarás como proyecto final. Para el tercer parcial de la asignatura de TIC. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!